Pues este, tiene que seguir habiendo debate, que antes no había, nada más era la opinión aplastante del régimen y sus apoyadores, ahora es distinto, ya hay cambios, lo he venido diciendo, cuando hablábamos de transformación, se pensaba de que era un lema de campaña. Yo advertí, va a ser una transformación profunda, igual que la independencia, que la reforma, que la revolución, nada más que de manera pacífica, pero eso les cuesta aceptarlo y además, cómo se sienten ofendidos, porque pues ya no tienen los privilegios que tenían en el régimen anterior, pues hay molestia. Una eternidad más tarde. Entonces, la transformación es luchar por la igualdad, por el respeto, decir hasta técnicas, científicamente, que no hay razas, son culturas. Entonces, todo eso está sucediendo, es un proceso de transformación que tenemos que buscar, que se dé en completa libertad, sin confrontación, de manera pacífica, hacer también a un lado la hipocresía, hablar con la verdad. Ayer de lo que sucedió, estaba yo revisando y no sé si por este hecho o por otros, leí un texto de Sabina Berman que yo creo que resume bien lo que está sucediendo. Podemos estar de acuerdo o no, pero yo siempre he insistido en esto. Se está en un debate, yo me acuerdo de eso, tiempos pasados, estábamos debatiendo, oye, pero no me grites, no te alteres, me estás gritando, no, 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 no te estoy gritando, me estás ofendiendo, no me insultes, no, no. Entonces, es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. ¡Gracias!